De mañana Ahora mismo vamos a ver Sobre el tema que nos tiene Arizmendi Tema de los cambios políticos El discurso de Leonel, etc. Adelante Muchísimas gracias En esta ocasión salimos a las calles Para escuchar la opinión de la gente Para ver que tan fácil sería Para el PLD ganar ya las elecciones Con la salida materializada Del ex presidente Leonel Fernández No Que haga lo que quiera Que sabe No, no, el que pedió, pedió Que patalea ahí, que pedió No, yo no Porque no Un policía me mata a mí por la calle No, no lo acepto, no Porque no No se impone por ninguno de ellos Claro que no Porque esto es político Y uno no En eso casi no puede opinar Porque Nada No Porque es un delincuente Así es Yo no trabajo con gato No ¿Por qué no? No ¿Por qué no? Porque yo no voy con eso Con ninguna de las dos No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo con estos políticos Estos políticos Son todos un problema Ellos todos lo que quieren Están llegando ahí Para Para topar lo mismo No estoy de acuerdo con la política Ay, yo pero ¿Y cómo me voy a tirar de las calles? Seré yo un loco Oye, son chiriperos Joseando pesitos en esa calle Que se tiren ellos O diputados Y esos dirigentes Que vienen ahí atrás Que se tiren ellos A la calle Que esos son los que deben De tirarse La calle Nosotros Nosotros Braviando Para pagar impuestos Y sobrevivir En este país No señor No Porque lo hizo mal Cuando terminó No Porque no está bien eso Y tenía que seguir Con su partido Y ahí fue que Nació en ese partido No señor No No Pues yo no soy de esa gente No No, no A la calle no Bueno yo lo apoyaría Pero no así No así No con violencia No con violencia Y si ese cambia de partido Mejor de tu abuelo De ver a ese ahora mismo De ahí De mañana